Vamos a mirar en el portal Todos van corriendo, todos van cantando, todos van, van adorando Un niñito pequeñito hay en él, con qué orgullo su madre lo mira ya Y su padre tan contento, lo mira y cuida cada momento Vamos a ver, vamos a ver, vamos a mirar en el portal Todos van corriendo, todos van cantando, todos van, van adorando Ya la noche del cielo cayó, ya las aves dejan de cantar Pero hay luces y alegría, este es un portal con alegría Vamos a ver, ay vamos a ver, vamos a mirar en el portal Todos van corriendo, todos van cantando, todos van, van adorando El amigo y el hermano allí se ven, la paloma conversa con el buey Tanta paz, tanta alegría, pero durará tan pocos días Vamos a ver, ay vamos a ver, vamos a mirar en el portal Todos van corriendo, todos van cantando, todos van, van adorando Yo quisiera madre ser pastor Y llevar rebaños al portal Y sin odios y sin penas Esperar que llegue noche buena Vamos a ver, ay vamos a ver Vamos a mirar en el portal Todos van corriendo, todos van cantando, todos van, van adorando Vamos a ver, ay vamos a ver 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 Vamos a ver, ay vamos a ver, ay vamos a ver